Hola amigos, yo me llamo Mason y por este proyecto voy a hablar acerca de las pandillas en Centroamérica, o sea las maras en Centroamérica, porque son un gran problema y muchas personas sufren por causa de ellos. Entonces yo serví mi misión en El Salvador, entonces vi muchas cosas, experimenté muchas cosas y por eso me interesan bastante las pandillas y lo que ellos hacen y cómo se forman y todo eso. Entonces quiero investigar más acerca de cómo podemos minimizar los efectos de las pandillas y cómo podemos ayudar a estos países centroamericanos a crecer y progresar en vez de sufrir tanto como ya sufre ahora. Entonces mi tesis es para minimizar la influencia de las pandillas en Centroamérica es necesario implementar mejor educación, mejor cuidado de la pobreza y proveer lecciones de prevención. Entonces enseñar a cómo provenir las consecuencias, o sea el unirse en una pandilla. Entonces quiero hablar acerca del primero, aquí hay una cita que dice de la educación, hablando de Guatemala, el problema inicia con los niños a 12 a 14 años. Hay escuelas primarias por todas partes del país, pero no hay escuelas secundarias. Luego solo dos de cada diez niños guatemaltecos asisten a la escuela secundaria. Entonces eso es tan triste. Hay tantos jóvenes que solamente asisten a la escuela primaria y luego no tienen nada que hacer. Y cuando no tienen nada que hacer, se involucran en cosas malas. Se unen a las pandillas para sentirse como necesitado en el mundo y incluido. Entonces quieren tener amigos y la única manera para que ganen amigos es unirse en una pandilla. Entonces es bien triste porque empiezan tan jóvenes y realmente no saben lo que están haciendo. Solo lo hacen porque no van a la escuela, no hay nada que hacer durante el día. Y es bien triste. Entonces al mejorar el sistema de educación, podemos ayudar a provenir como muchos problemas que surgen de la educación y eventualmente las pandillas. La segunda cosa es cuidar de la pobreza. Y creo que muchos de nosotros entendemos esto. A veces necesitamos algo tanto que vamos a hacer lo necesario, lo que sea, para que podamos alcanzar esto, esta meta. Y así es con muchos de los pandilleros. Muchos de los miembros no se unen porque quieren matar o quieren ser malos o realmente tienen odio en su corazón. No se unen porque necesitan pagar algo o necesitan dinero para poder criar su familia. Y es bien triste porque van a hacer lo necesario para que su familia crezca y su familia siga en la vida. Entonces al cuidar de la pobreza en estos países centroamericanos vamos a poder no parar sino minimizar muchas necesidades de personas. Y al hacer esto no van a unirse a las pandillas. Y últimamente vamos a hablar de la prevención. Entonces leí un artículo que habla mucho acerca de los Estados Unidos comparado con los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y en este artículo se dice que en los Estados tenemos un sistema muy bueno de prevención donde hablamos de las consecuencias de nuestras decisiones. Nos enseñamos acerca de todo lo que va a pasar si escogemos algo o si escogemos esto. Entonces nosotros sabemos acerca de las consecuencias y tenemos un sistema que nos informa acerca de todo eso. Y en estos países centroamericanos ellos no tienen un sistema así. Los que se unen en las pandillas no saben las consecuencias de lo que van a hacer. Creen que realmente solo van a hacer algo una vez y así no es. Que realmente cuando hacen algo por primera vez lo van a hacer de nuevo, de nuevo y eventualmente no van a poder retroceder. Entonces es tan importante informar todos acerca de sus decisiones. Es como el D.A.R.E. program en 6th grade. Hablamos acerca de las drogas y todo eso. Entonces nosotros tenemos un sistema muy bueno y necesitamos implementar esto, estas enseñanzas en los países centroamericanos. Y perdón por el video no ser tan bueno, pero voy a seguir estudiando esto. Y espero poder mejor entender por qué hay pandillas y cómo podemos ayudar en estos países. Pero gracias por ver y que les vayan muy bien.